Hola amigos, bienvenidos a Suramaru Vlogs de una vez más. Les habla Cyberred, como siempre, y en esta ocasión les traigo el tercer tomo del libro de ilustraciones oficial de Lovelight, ya había mostrado el cuarto tomo, y ya tengo el segundo tomo que mostraré en otro video, y este, disfruten mucho del video. En esta primera sección tenemos una sección llamada Monthly Report, en la cual se muestran, no me acuerdo de qué año son, pero básicamente cada mes qué cartas para el School Idol Festival estuvieron saliendo. Algo muy padre de este artbook es que muestra las versiones completas de los artes de las cartas UR, y las muestra muy muy bien detalladas. Estas artes que se empiezan a mostrar ahorita son algunos de mis favoritos, porque se han usado para otros productos de Lovelight, como son Playmax para jugar cartas y deckboxes, de hecho, ahí atrás alcanza a ver una deckbox con aquellos artes. Aquí se empiezan a mostrar los artes que usaron para la portada y contraportada de este libro en particular. Al igual que el libro anterior, este libro es de muy muy buena calidad, si lo pueden conseguir y son fans de Lovelight se los recomiendo mucho. Si tuviera que elegir mis artes favoritos, probablemente estos estarían entre mis favoritos, también porque han salido varios productos con estos artes. Quería aprovechar para informarles que ya tengo el School Idol Festival de nuevo y probablemente después esté subiendo unos gameplays al canal, solamente tengo que encontrar una aplicación con la cual grabar esos videos. También quería informarles que mañana se va a hacer unboxing de la figura de Maki que casi siempre aparece en mis videos, aprovechando que va a ser 19 de abril y el 19 de abril es el cumpleaños de Maki. Estos ya son los últimos artes del Monthly Report, díganme cuál fue su favorito de todos ellos en los comentarios. En esta segunda sección tenemos algo llamado Private Collection y son artes exclusivos de cada una de las protagonistas de Lovelight. Como pueden ver, cada musa tiene su sección con cuatro artes. Mi favorita por supuesto es Maki. Como mencioné anteriormente, también tengo el tomo 4 y 2, abajo voy a dejar un link a la playlist por si quieren ver todos los videos cuando ya salga el 2. El 4 ya está arriba. Bueno, como siempre amigos, muchas gracias por ver mi video. Lo aprecio mucho. Compártanlo si les gustó. Y nos vemos mañana con el video de Maki. Muchas gracias. M off an important塔 amillita como un river bueno, adiós. MACK and I'm fruits escape. M outlined in the middle Babacos were cut out. M polarized in the middle DE GAYDRA Y ¡Suscríbete al canal!